Desde que tú no estás aquí, no sé qué vas a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor que no me lleves ni ver. Y dame, 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 felicidad, que solo no me lleves ni ver. Yo sé que mucho te bendigo, siento tu amor, todo de mí. Creo que voy a lo que sí, si no te duermo pronto, dame. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Y dame, 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 dame. Y de las personas lo he asegurado, y vida está en tus manos. Vete, enseño al encuentro, y quiero que estés siempre conmigo. No te olvides, no por favor, ni no me olvides más rincón. Decidete más en verdad, no más será tranquilidad. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te bendí, siendo tu amor todo de mí. Yo sé que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida es en tus manos. Vendencia yo te pido, quiero que no estés siempre conmigo. Olvídate, no por favor, ni no me olvides más rincón. Decidete más en verdad, no más será tranquilidad. Dígame, dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. Dame, 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 felicidad, que solo tú me puedes dar. ¡Gracias!